El partido Revolución Democrática presentará iniciativa que permita votar a los connacionales en el extranjero, esto lo detalló Israel Sotopeña, diputado local. La Comisión de Atención a Migrantes, sobre todo lo que más asuntos que tratamos es respecto a la violación de los derechos humanos de nuestros países, ya sea por parte de la autoridad estadounidense, que es donde radica el mayor número, o por parte de nuestras autoridades mexicanas en los consulados para el acceso de diversa documentación, como una matrícula consular, cualquier tipo de trámite que hacen en nuestros consulados, pues a veces hay quejas respecto a. Al igual que nuestros duranguenses que vivimos en Durango, residentes aquí, pues hay un desencanto por parte, sobre todo de los partidos políticos, no tanto de la política, pero bueno, finalmente existe la figura de candidaturas comunes, y muchos entienden que votando a favor o en contra de un partido político se puede hacer la diferencia, entonces sí hay toda la intención por parte de ellos de participar. Para análisis político, reportó Gabriela Arreola.